El Dorado, R.T. ¡Lleva en Cuba! Tomiéndote, es lo que me haces. No brechaste, eres una brechadora. ¿No viste cuando entramos? ¡Wow! ¡Está gigante! ¿Siéntate? No, no, no vamos a sentarnos. Eso es lo que tú tienes que decir. Venga. Dale, dale para allá. Vamos a ver si tú comes lindo. ¿Cómo eres? Ya no me voy a comer. Toma truchín, una cucharadita. Que se te cayó. Toma. ¡Hola! ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien. ¿Usted que me está poniendo esta mujer gorda? Nada más que estaba flaca ya. Sí, eso es lo que me pide. Yo hago lo que manda el burro. No, bueno, bueno, que comas. ¡Ay, hombre! Toma esta fuerza conmigo para allá. Deja, déjame grabarla por atrás. ¿Por atrás? En serio. Mira, qué nervoso. Toma rosa. Mira, mire el tigre. Todo su narca, todo su narca que hay ahí. Y tuvelo de adelante se asusta. Ay, hombre. Oigan lo que ella dijo. No es fácil. Ay, ay, ay. Doña, tapa de los oídos, doña. Dime. Ella tiene 57 años, nos fue rezando. Mira. Mira, me dieron educación. Yo sé que te dieron, pero después te dieron. Dice aquí. Dice aquí. Dice aquí para Cristina. De José Quesada, de Puerto Rico. Dice 2500 candelas. Que yo solo multipliqué en bendiciones. Amén. Vida, salida y prosperidad. Amén. Yo no sé por qué yo no me cojo sorpresa contigo. No, no sé. No, no sé. Me he brechado ahí y di que te iba a dar un susto. No, no sé. Me he brechado ahí y di que te iba a dar un susto. Me he dicho porque yo no te esperaba así. Le dije, no vamos a entrar rápido. Ahí viene. Todo bajo control de Dios. Sí, estamos ahí. Me está dando piebre, pero... Por rato. Eso que tiene que buscarte un marido. No, está bien. Que te prenda. Dice aquí para Cristina. De María Patrocinio. De Neu Yesi. Estos son como menos. No importa lo que estés. ¿Cuántos son? 5500. 500 candelas. Candelas. Bendiciones. Yo no más vi los 500. No. Si le dice bendiciones no te llegan más. Es candelas en este. Candelas. Ay Dios mío. La candela es una bendición. Tú te imaginas esa comida sin cocinar. Esa que tú te comiste. Me da pena ya que se clavó un clavo tú ahí. Ay hombre. Cuidado. 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 ella bronca entonces cristina cómo va tu día a día vamos a ir mejorando cada día un poco que a veces estoy que no puedo te prende por la mañana no me apaguen después tú dijiste que te da fiebre en su pecho su pecho que está embarazado sospecho que tengo la infección de fiebre y si te veo más llena hasta que eso no rompa que salga entonces lo que me dicen es que por alguna parte tienen que estar en los líquidos por aquí porque salieron por aquí fue que salió la por ahí por todo un poquito no por alguno nada más por eso de la piel la piel y porque tengo el espalda también tiene uno que fue mayor porque se me vio la columna vertebral hay que había semana entera no que no llegue ahí que salga por la pierna y esa segunda recaída que fue hace en dos meses y pico nada más fue un fuerte las demás ya y tú crees que si te hacen una una vaina de esa una loco toda una variante una vaina de que tienen que dormirme entera y no me pueden poner el techo porque me puedo quedar en la mesa por lo que te lo hagan así a sangre fría tú resiste eso sangre yo voy a decir una cosa yo voy a decir una cosa la gallina le pesa su pluma no 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 te pesa tu cuerpo no 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 yo iba a matar a que me pongan una suja de sangre fría dime yo relajando con tonos de relajo ajá como dice Piulín mira a mi me hicieron un hacen 23 años un estudio la matriz porque tenía comienzo de cáncer o sea comentando porque me destacaron la materia sangre fría me la quemaron duré una semana con estas mechas puertas por láser eso fue la matinata gracia no sé cómo con ellos a que yo el dolor que fue sangre fría todo es bien yo también la cuarta planta y se escuchaba abajo pero que tú eres alérgica a la anestesia y aunque no la coge muchas veces no la cojo de todas sino una parte porque bebía mucho roma a mí entonces ok qué cosa que sufrimiento por una mujer que conquista con esa mirada algunos hombres que de verdad se ponen locos ay dios no me hagas eso otra vez tú me dices crisis me voy para tu casa y yo estoy alerta si tú te habías querido casar ya ya habían venido de allá afuera van de ti entonces la primera dama te hizo esta que este ranchito mandó a la primera dama pero dios pero dios que me tiene aquí a mí ya a dios está de más que lo mentemos porque sabemos que todo se mueve todo que mental a violante 6 además mental o porque que sabemos que yo estoy aquí porque dios me mandó tenía parte de día con esos pesitos tuyos pero ahora me derrón a pobre cerveza como mire ya tampoco mire yo no lo que bebía si ya no tomo el refresco ya no tomo un jugo fruto ok pero a tu jugo naturales compra tu fruto lo que pasa es que como yo no estamos prácticamente una persona fija pero cada vez que alguien viene hasta hasta huelito tú lo ponía que te haga ese jugo no puedo hacer otra cosa no relaje con ese ese tiene 28 no pero ya tiene como 30 años por eso le faltan como 10 tú no quiere hombre porque muchos me han dicho te consigue el número de cristina y cuando se lo doy dice que tú lo bloquea y que asfixiado de ti por eso mismo yo sé tokyo japonés te dicen que tú lo bloquea te dice que me desbloquee por favor te hablan de chiqui chiqui ellos quieren experimentar no manden eso diga doña diga que la vida el tiempo los años de uno lo sabe es así el hombre no conoce el hombre no conoce uno jode un viejo como uno que no conoce si se va a botar el agua ya se llenó amén doña ella esposa de mi hermano y estaba trabajando amén entonces yo le dije a usted para volver la dama y le hago las arpas de ella y la amiga la que siempre viene ella siempre viene y estaba aquí ahorita pero te cambian en pantalón porque era uno que tú siempre usabas unos rosados ni lindo yo tengo tres pantalones esos me los quitaron el agua está cogido ya yo no quiero salir del programa no es el programa eso es el canal 5 no es el programa es el canal 5 no te lleve no te lleve no te lleve usted goció doña no no está bien es que a mi hermano tampoco le gusta salir en programa no le digan no le digan cuando salga no le digan siempre viene la gente y se le enseña miren que saliste ahí peleando no no mira mira que Dios te bendiga tenemos que seguir que vamos a hacer una cuanta vamos a ver vamos a ver de que cuero sale el mal de que cuero sale el mal correo ah el tuyo mira damele las gracias a esas personas que te enviaron le doy la gracia a cual dejame prenderte también para agarrarte cuantos son de jThey es el de huelen que determine es el que tan buena ya me dicen ahora si vamos a darle la gracia a esa gente yo le doy la gracia yo le doy la gracia a todos los ángeles que Dios manda a ayudarnos y deseo de todo corazón que papá Dios solo multiplique en bendiciones vida, salud y prosperidad y le doy la gracia infinitamente porque lo hacen de corazón todo que tú dices de corazón de bendiciones y el tiempo de Dios es perfecto amén, que Dios te bendiga y yo que hay una muñeca de reyes que juega con ella ay hombre bueno, ya lo dijiste aquí cuando viene a ver te mandan un muñeco no, muñeco no una muñeca que yo la siente y la vea todo el día un muñequito te manda no, 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 muñeca plástica porque ni siquiera de verdad hay un muñeco plástico no, está lo de muñeco es muñeca hay una muñeca también plástica y uno muñeco plástico yo lo he visto en la televisión pero son en serio son eróticos no, pa' menos bueno, que Dios te bendiga pa' menos igual y escúchame mi no, no, no mi inocencia que yo soy muy inocente ay, ñe, 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 bebé bye bye un placer un placer que yo no sé cómo tú vos sabes y, ñe, ñe, ño, 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 ño,